Soy humano cualquiera Noble y conquistador Pero cuando estoy con ella Mucho más encantador Mi corazón en pedazos Cuando escuche su voz A veces crees que estás hecho La vida te da temor Y eso es lo que yo no tengo Y eso es lo que yo no tengo Escusas para el amor Se armó la rumba en México Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Ya no quiero sufrir más No me voy a enamorar Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Mi corazón en pedazos En pedazos mi corazón Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Desde adentro no sabía Yo pensaba que era mía Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Oye mi triste corazón Aquí lo tienes llorando Lo triste que se quedó Entriza mi corazón Entriza mi corazón Lo triste que se quedó Como no Lo triste que se quedó Entriza mi corazón A ver si de esta yo aprendo O vengo otra vez Y me la invento Lo triste que se quedó Entriza mi corazón Era lo que yo creía Mi corazón no aprendió Tú lo que no seas cero baby Con Eric Maldonado Y la Barry Soul Stars Y así lo digo yo El cantito en mi corazón La más bella del salón El cantito en mi corazón Soy el más sentimental El cantito en mi corazón Mi corazón llorando está El cantito en mi corazón Mi corazón Mi corazón en pedazos Quién es el más floral El cantito en mi corazón